de la UCI de Gorbella Aldea. En esos términos es en los que encarábamos nosotros este debate y en los que esperamos que se resuelva a través de la moción original y de la enmienda propuesta por EH Bildu. Vamos a ver cuáles son los términos en los que se resuelve ese debate y esa posible enmienda transaccional y, en función del texto que se acuerde, analizaremos y votaremos en consecuencia.